Por algún tiempo, cerca de la unidad educativa fiscomisional Juan León Mera en la comunidad Luxián, en Archidona, había una cuneta que presentaba varias dificultades ya que pasaba y los estudiantes se caían. La unidad ha sido tomada en cuenta para mejorar sobre todo la parte de lo que es alcantarillado, ya que se encontraba afectando a la institución educativa. Nosotros tenemos una cuneta que se había realizado en años anteriores donde yo no estaba presente y esta cuneta estaba presentando varias dificultades. Asimismo, varios habitantes del sector se han enfermado debido a esta problemática. Ante aquello, la municipalidad de Archidona realiza la extensión de la red de alcantarillado fluvial en esta comunidad. Aquí era lodo, había muchos zancudos y así, y ahora vemos que está cambiando mucho la escuelita. Hemos estado ahí atrás de la municipalidad y hemos visto que nos han dado la mano, nos han apoyado y ahora podemos ver el fruto de ese sacrificio y esa gestión. Con estos trabajos que se realizan, se mejorará los servicios básicos y por ende la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Luscián. Informó Michelle Garzón, Noticias al Día.